¡Como en el Happy Hour! Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino serás para mí, para mí Por alto está el cielo en el mundo, hongo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino serás para mí, para mí Por alto está el cielo en el mundo, hongo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti Oye, aquí en el Happy Hour China, todo en la vida se paga Todo en la vida qué, todo en la vida qué Todo en la vida se paga China, 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 todo en la vida se paga China ¡Ah!